Un poquito como que muy usas por lo mismo Dirías que son las que te dan los poderes arácnidos? Exacto Son las que me ponen a trepar en las paredes Hey! Dímelo mi niño Como estas papi? Todo bien o que? Todo bien y tu como va todo? También todo bien, justo andabamos escuchando una de tus rolitas Como esta todo por allá? Si muy bien por aquí con las vibes de la cuarentena Pero bien, bien Tu donde estas guardado ahorita? Estas en Colombia? Yo estoy en Miami Ah en Miami Y cuanto tiempo llevas? Ya unas semanas no? Papi un par de semanas, llevamos un montón Pero vi que se aventaron una rola entre todos Osea en tema cuarentena Como le hacen para grabar una cancion? Tienen ahí como sus microfonitos y se pusieron a darle? O como fue? Si pues la verdad yo tengo como que todo mi seteo aqui Entonces yo puedo grabar Y muchas de las canciones que hay mías en la calle Son grabadas desde aqui desde mi casa Entonces no probleme, el resto si tienen un par de situaciones Cuando les pasa eso Pero así todo el mundo esta como que montando un seteito en casa Para grabar y todo el cuento Claro, claro La neta te voy a ser sincero Yo soy seguidor de hace algunos años Y te voy a contar la bonita experiencia de por que Hace unos años me aventé un viaje en motocicleta Desde Perú hasta México Desde Machu Picchu Y terminábamos en Teotihuacán Y en esa época en el viaje Escuché tu cancion en latinoamerica La de Morena Ok Y yo iba con un compa wey Los dos íbamos en nuestra moto Y dijimos wey No hay nada más cabrón que puedas hacer en un viaje Para recordarlo toda tu vida Que poner una canción muchísimas veces Un chingo, un chingo, un chingo de veces Para que después cuando la escuches Digas Ah, me acordé de ese viaje wey Entonces todos los días antes de salir a andar en moto Poníamos Morena Y luego como todos los días dormíamos en un lugar diferente Porque íbamos manejando 8 horas diarias de moto Llegábamos a otro lugar y poníamos Morena Y ponían pum 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 todo el tiempo Y hasta la fecha wey la escucho Y es como no mames Me recuerda muy cabrón a esa época wey Que duro chino Sabía que había sido con ese tema Que chima me alegra mucho que te acompañe ahí Pasas de épocas en el roadtree Ahí es cuando digo el trabajo de los artistas Realmente no solo es como Ah, música para que escuche la banda Sino para que realmente inspires a alguien O sea, que alguien tenga una experiencia chingona con tu música No solo que sea como una canción para escuchar en la fiesta O en el auto Sino que se puedan marcar como Pues pedazos de vida con canciones wey Si, total A mi me gusta darle eso a la gente Como que la gente se siente identificada Y que obvio La música para la disco está muy dura y todo Pero a mi me gusta que esas canciones Que están en la casa Que se las lleven para la disco Yo creo que cuando eso pasa Se vuelven hits super, super grandes Claro, 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 claro Conforme han pasado los años En el 2015, en el 2016 Estabas produciendo mucha música Pero que pedo el último año wey Estás sacando una canción como Cada 20 días Como le haces O sea, dices Ahora me voy a poner a trabajar un chingo Voy a ir al estudio todos los días O de donde nace tanta inspiración Para hacer tanta música Tan buena y tan rápido wey Tengo como que ese pasado Oscuro Claro De compositor Para mi es como un vicio Estar haciendo música Si me entiendes Entonces Cuando yo escribía Para otros artistas Pues acaba poca música Porque muchas veces Me la pasaba Como que escribiéndole a otra gente Y como a partir del 2019 Yo dije No le voy a escribir a nadie más Pues toda la música Que escribo Es para mi Y yo no la voy a dejar Ahí guardada En un computador Y tampoco voy a dejar De hacer música Porque ya tengo música En la calle Yo sigo y sigo Y ahí sigo zumbándola también O sea, cuando tú eres Autor de las rolas La inspiración te llega De repente O un día dices Tengo que escribir una canción Por ejemplo Dime de dónde salió esta frase No entiendo Cómo cabe ese culito En ese traje Me encanta wey Ese fue ¿Viste algo? O simplemente dijiste A ver rima La noto ¿Cómo fue? No, esa la escribí Con Sky Y cuando estábamos En el estudio Como que la melodía Nos llevó a salir Con esa frase Y esa frase Fue la que nos dio Toda la temática Del tema Pero no estábamos Diciendo Nunca decimos Como que Uy Vamos a hacer un tema Que hable sobre esto Vamos a eso Siempre es como Que uno va Alabreando Y sale Y también Desde los cantantes urbanos Como que Pues canta chido Porque la verdad A mí me gusta mucho La música urbana Todo este movimiento Pero no se puede decir Que todos canten chido Wey Algunos pues Tienen un buen estilo Mas no tienen una buena voz Yo estuve un tiempo Tomando como que Yo canté en coros Estudié Pues como que Con profesores de técnica Estuve en bandas De todo O sea Me gustaba mucho Hacer eso Cuando estaba pequeñito Y ahorita que te juntaste Con Justin Quiles Para la de La de Porfa Los dos cantan chido Wey Ya eran muy compas Antes O como fue el vibe Para crear Para crear Porfa Si Justin Y yo somos parceros Pues somos del corillo Ahí de los Avengers Obviamente pues Yo como que Admiro a Justin Porque él ha tenido Una carrera muy bacana Desde hace mucho 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 tiempo Me cae muy bien Y aparte de eso Lo admiro Entonces cuando salió Porfa Dijimos como que No parce Hay que hacer esta cañón Con Justin Porque no hay nadie Más que tenga Como que ese flow Y ese estilo que tiene él O sea salió el tema Y está rompiendo En todo el mundo Yo estoy muy contento Por eso La decidimos hacer juntos Porque Tiene como que Todo el flow de él Para un artista Cuando estás haciendo Una canción Y de repente La escuchas y dices Wow esta madre Va a ser un palazo Esta va a pegar duro Y de repente sale Y no Tal vez no la rompe tanto Y de repente sueltas una Que tenías por ahí Que no tenías tanta confianza Pasa mucho Que de repente Esa si la rompa O ya tienes como un equipo Que te va diciendo A ver esta si se va a ir A la luna Esta no Esta no le voy a ir tan duro Yo confío mucho En mi conocimiento Y en lo que ha sido Mi carrera Durante todo este tiempo Porfa fue uno De esos temas Como los que yo les dije Todo el mundo Yo como que parce Esto es un palo Esto es un temazo O antes de Porfa Salió Fresquerías Con Maluma Y luego salió Borracha Que son dos canciones Que obviamente Me encantan Y que han hecho Un trabajo súper bueno Pero Porfa fue un poco Más personal Fue algo muy Mío Como que Era más Un poquito más Arriesgado Pues entre comillas Ir con Maluma Y con Manuel Ya es un factor Pues chévere Que uno no tiene Como que fallas ¿Cómo colaboran Los artistas? En mi caso Yo si soy Llamo y hago No soy Soy poco de esos De que en una fiesta Ey vamos a ti Le tiro por Whatsapp Por Instagram Y les mando el tema Ya rey O sea yo les mando el tema Listo papi Mira Dime si te corre esta idea Así pasó con Maluma Así pasó con Manuel Así pasó con Justin Así pasó con Con todas las collabs Que tengo A veces he tenido La bendición De crear de cero En un estudio Que me gusta mucho Más que mandar el tema Y ahorita que estás en tu casa También ya te pusiste A hacer que tus versiones acústicas Y todo bien que hiciste ahí Zundada con Zion Esa canción es un puto himno Pero me gustó mucho La versión que hicieron Si yo como que Pensando en toda la vuelta Pensando en como iba a ser El próximo acústico Y todo Dije pues parce Vamos a hacer algo bien loco Como sonará Zion Y yo cantando Zundada Y ahí lo sacamos Y a la gente le encantó La gente la está disfrutando Mucho de verdad A los de nuestra edad Nos tocó Pero hay muchas generaciones nuevas Que dicen Zundada no Pues nunca la escuché Porque estaban muy chavitos Exacto Y ahorita es como Ah wow Esta canción O sea inclusive Bad Bunny usa de repente frases Ahí tiene una canción Que de repente Entra una canción de Zion Y la gente dice Wow No pues esa canción ya existía Solo que tal vez No te había tocado Exacto Exacto Oye Faith Tú eres de los cantantes Que están activos Que me gusta mucho El estilo que traen Como de Como de ropa Como de vibra ¿Cómo es esa onda? ¿Tú tienes a alguien Que te viste? ¿Tú tienes a alguien Que te compra la ropa? ¿O tú vas de compras Y tú vas a elegir Lo que te vas a poner En tus videos Tus tenis Tus sudaderas ¿Cómo está la onda Contigo? No tengo nada en contra De los stylish Pero no stylish Nunca No me gusta ¿Tú haces todo? Sí A mí me encanta irme A buscar la ropa Me encanta ir No tengo como que A una marca preferida Me gusta ir Y moverme Y pues si vi Una camiseta allí En No sé En Walmart La compro Y si la vi En otra tienda dura La compro Pero me gusta Es como que Cachear cosas Con flow Y ya Eso de los artistas Creo que se nota Creo que se agradece Porque cuando te viste Un stylist De repente El stylist Se le ocurre otra cosa Y la gente Si dice A ver Ese no era el estilo De este wey Y cuando tú Escoges Lo que usas Pues creo que se ve Como en tu evolución Artística ¿No? Sí Es que uno Con la ropa Habla mucho O sea Uno no cree Pero la ropa Comunica muchas cosas De muchas maneras Al final del día ¿Tú no tienes Entonces Ninguna marca favorita? Sí La mi favorita Por encima de todas Es Nike Esa es la favorita Para todo El check Exacto Pero no es como que Que esto tenga que ser De Nike No Simplemente me encanta Mucho más que cualquier Otra marca de todas Y ahí en donde estás Viviendo ahorita En el departamento En el que estás ¿Tienes algunas De tus zapatillas favoritas? Sí Tengo un par Tengo Estas Jays Me encantan Uy ¿Sí? Son muy bacanas Están súper sucias Porque a mí Como que no sé No me gusta Limpiar las Jordans Son los únicos zapatos Que como que Los debo así Como que Son las Retro 1 Las de Spiderman No sé si se alcance A ver Las del Spiderman El Miles Exacto Y traen su etiquetita En azul ¿No? Ajá Ya tiene la etiqueta Yo casi nunca Les quito esto Tampoco Pues que acá Tienen como que El tag de Nike Y toda esa vuelta Estas me encantan Son como que Me las pongo mucho Para viajar O para cualquier momento Están un poquito Como que muy usadas Por lo mismo ¿Dirías que son las que te dan Los poderes arácnidos? Exacto Son las que me ponen A trepar en las paredes Bien, bien, bien A dar marometas Por ahí Bueno, estas me encantan Full Eran unas zapatillas Como que tenía Desde que Quería comprar Desde que estaba muy niño Son las Concord Son otras Jordan también El Concord Es el que todos quieren tener ¿No? Yo estas allí Cuando yo vivía en Medellín Las conseguía Pero en Medellín No las vendían originales Las vendían como una réplica Pero yo no sabía Que eran réplicas Y yo las compraba Y me las ponía Y todo el cuento Y ahorita Hace poquito Las logré conseguir Las que pues Como que las de Nike Y toda la vuelta Estas tienen el 45 Porque las del 23 Salen Como que cada cierto tiempo No las pude cachar Con el 23 Pero Como el último lanzamiento ¿Cómo es la onda en Colombia? Hace muchos años Supongo que hace 10, 15 años Era igual que toda Latinoamérica Que no llegaban tan fácil Los lanzamientos exclusivos De Jordan Y por eso Pues tenías que comprar Pares chinos ¿No? Lo que nos comentas Como piratas Sí Porque es que igual En Colombia Nunca ha habido Como que una cultura De sneakers Siempre era como que La gente se ponía Los zapatos Y normal Pues no había como que Mucha cultura Alrededor de vestirse Y todo Yo creo que J Balvin Ha sido uno de los precursores Como que con eso Y él siempre ha impuesto Muchas modas allá Y lo que se ponga José Y eso Y lo otro Como que igual La gente sepa Que los zapatos de buena Tienen una historia Detrás de cada zapato Y por qué se los pone Y todo Bueno Tengo estos Que son yo creo Que mis favoritos Pero A otro level Estos son los Los water Estos están limpios Limpios Sí Estos sí Vea Por ejemplo Estos zapatos Es uno de los pocos Que compré En Colombia Porque cuando pasó Todo lo de Nike ¿En serio? Se le dieron una exclusividad A Pope Que es el DJ de Balvin Para venderlos en Colombia Pero eso los llevó Como 20 pares Y yo apenas supe Que tenía 20 Y yo G Necesito Mi zapatos favoritos Pero en toda la vida Como que yo no cambio De zapatos por nada De hecho ahorita Estoy apoyando La cámara En una caja De ellos Son los Air Force Pero Hay una marca ahorita Que sacó Un collab Con Nike Y sacaron Los Air Force Míos favoritos Del Yo creo que De la vida Que son estos Air Force Los de Supreme Supreme Tienen un detallito Ahí como Minúsculo Exacto Como siempre Pero me encantan Porque tienen muchas cosas Como que el Nike Acá es cosido Cuando sacaron De la NBA Que era Supreme También Que tenía todos los logos Era como muy brandeado Era un Air Force Van como demasiado Fuerte Y ya este es como El mismo Pero con el detallito Yo amo Cuando pasa eso Como que Uno tiene que saber Que existen Para uno saber Wow Este tiene los Air Force Cuando empezaste a pegarla En la música Que dijiste A ver wey Ya puedo vivir de esto De hacer mi música Mi arte Que tenis te compraste Como para decir Me los merezco Me compré unas Gucci O sea Fueron los primeros zapatos Que yo como que dije Como que bueno Vamos a comprar unos zapatos Pues así Como que costosos A ver como es la vuelta Que de hecho Todo el mundo Se los estaba poniendo Cuando yo me los compré Pero nunca le vi estos A nadie Yo no sé Ni siquiera el modelo Yo detesto Cuando los zapatos Tienen la marca Como que es muy evidente Que la marca Y acá esto Tenía como que un Gucci Y estos me gustaban Porque como que Solo tenían Estas tres líneas Acá Entonces como que La gente Ni se daba por enterado Que eran Gucci Ni nada Pero me los ponía Pero tú sabías Lo que traías Yo sabía lo que me ponía Pero me los ponía allí Todo el tiempo Y son sneakers Pues también Entonces eran muy cómodos Pues no me los pongo Hace mucho tiempo Pero los guardo Preciosamente Con cariño ¿En qué año fue Cuando dijiste Si me voy a poder Dedicar a esto de la música Y me va bien Si yo creo que Desde que yo saqué La primera canción Yo siempre he tenido Ese posibilismo Como 2013 ¿Sí no? Si de hecho Ahorita estaba Chequeando una cosa Ahí en mi computador De todos los proyectos Que yo tenía viejos Y era eso Uno va como que Cambiando el sueño Se le va transformando Y todo Pero para esa época Yo decía Papi Ya estamos rompiendo Y vamos Exacto Pero ¿Te imaginabas El madrazo Que iba a ser En este momento Fave? Sí No O sea Uno siempre Tiene como que Pensamientos positivos Y uno siempre sueña Y muchas cosas Pero en especial Todo lo que está pasando En estos últimos días Todas las cosas Todo eso es una locura Cada noticia Cada como que Cosa que pasa Yo no me imaginaba Todo eso Y la verdad Yo estoy muy contento ¿Tienes algún par De sneakers Que hayas dicho Me pasé comprando Estos tenis Porque fueron muy caros? Pues nunca me he arrepentido Las Retro Uno Las Jordan Las de Spiderman Cuando las caché Fueron muy caras Pero yo las quería mucho ¿Sí me entiendes? Desde que yo las vi Yo dije Yo quiero estos zapatos Pero todavía no he hecho Algo así como que yo diga Juevepucha No debía haber comprado Los zapatos Bien Y todavía no he llegado A comprar la tienda completa Pronto Pronto podremos Hacernos esas locuras Oye Veo que atrás de ti Tienes como mil cajas De Diamonds De Stussy De por ahí Hay unas que Hay unas Jordan 4 O algo ¿Qué son todas esas cajas? ¿Son tenis que te acaban de llegar? ¿O que vas comprando? ¿O cómo va? Sí Hay unas que me llegan Y los pongo ahí Como porque Como no me los puedo poner Porque estamos en cuarentena ¿Ahorita solo andas de chanclas? ¿O qué? Ahorita sí Ahorita solo estoy de chanclas Todo el tiempo Bien Hay días que uso zapatos Pues que sí me Como que me gusta Estar en zapatos Pero por lo general Me pongo chanclas Pero ahí pongo las cajas Yo no sé Desde muy pequeño He tenido como que eso De coleccionar las cajas De las cosas Y ahora más de los sneakers Como que me gusta mucho Coleccionarlos ¿En tu casa tienes algún cuarto De sneakers? ¿O solo tienes tu vestidor Y los tienes regados Por toda la casa? Tengo el vestidor Y realmente Pues tengo como que El sitio de los Air Force Te voy a mostrar Es que está muy desordenado Pero Chéquale primero Que no vaya a haber nada Que no quieres que veamos Porque estamos en vivo Ah Wow En serio Tienes muchos Air Force blancos Pero feo Es como que Soy enfermo Y por los Air Force blancos Ya sabemos Cuando le queramos Regalar algo a Faith Unos Air Force blancos No vamos a fallar Esos son los únicos zapatos Como que me gusta Tenerlos siempre limpios Pero así Como que Clean Como nuevos Como nuevos ¿De qué talla calzas? Soy 9 y medio ¿En serio? Wey ¿Qué pedo? Somos el mismo Ahorita acabo de hablar con Yane Y también es 9 y medio Wey Ya sabes Podemos hacer el cambio Es como la talla Mi hermano Pues qué chingón Gracias wey Gracias por regalarnos Unos minutos Estuvo bastante cotorro Después cuando se acabe Todo esto Deberíamos de hacer Un video presencial En el cual nos sentemos Analizar todas tus zapatillas Todos tus sneakers Pero hasta que se termine esto Hasta que podamos salir de casa Te caigo O tú te vienes para México Y vamos un día de compras Y hacemos una entrevista Mientras compramos Lo que se vaya armando bro Me encanta Me encanta allí De verdad Y a ti muchas gracias Por el apoyo Por el tiempo Qué duro que me escuches Desde esa época allí Y nada Espero que salgamos de eso pronto Me late mucho Perrote Pues muy chingón Muchísimas gracias mi hermano Te mando un saludo Le mando un saludo A toda tu gente Que se conectó a la transmisión Avientate un pedacito cantado wey ¿De qué? De qué Que te avientes un versito La que tú quieras Perdí la cuenta De los días Que no te he comido Me tienes como un loco Buscando te No te consigo ¡Guau! A eso me refiero Cuando digo Que eres de los que canta wey O sea tengo Me voy a poner el autotune Espérate Muchas gracias Maggi Te mando un abrazote Que te vaya muy bien Igual mi niño Cuídate La buena No te voy a poner el autotune